Perfecto. Pues buenos días. Estamos ya en la quinta sesión, la penúltima, de estas seis claves para iniciarse en la captación de fondos privados. Y hoy, después de haber visto contexto, maximizar lo que ya tenemos, cómo contarnos para enamorar a la gente y que se relacionen con nosotros, cómo diseñar nuestra hoja de ruta, vamos a centrar específicamente en objetivos para motivarnos y para aplicar todo lo que hemos visto a lo largo de estas sesiones. Vais a tener que participar bastante, más o menos como siempre, pero yo creo que a mí me hubiese encantado tener esto hace veintitantos años, de entender que los objetivos no son solo económicos, que también tienen que serlo, pero que no son solo económicos. Pues, como siempre, dinámica de la sesión, cámara encendida, usar el móvil para participar a través del Menti, preguntas por el chat de Zoom, las contestaré al final o según vaya entrando ya veremos cómo va la dinámica y disfrutar de la sesión. Entonces, rápidamente, contestarme por Menti, por fin, si habéis podido hacer la tarea, que ya deberíais de estar, y va muy bien. Bueno, además, habéis tenido solo una semana, con lo cual es un... está muy bien. Perfecto. Los demás podéis seguir haciéndolo y subirlo, o sea, no pasa absolutamente nada, ¿vale? O sea, contestar. Yo creo que como hemos tenido solo una semana, mientras esté todo, cuando hayamos terminado la capacitación, a mí me vale, ¿vale? ¿En qué punto estáis de lo que habéis sacado? Bueno, el porcentaje este que sale arriba a la derecha, entre un 0,25, 26,50, 51,75, más de un 75. ¿Si os acordáis? Podría poner, no me acuerdo. Muy bien. Los que no contestáis o que no os acordáis, o estáis en ello. Bueno, seguir contestando mientras avanzamos con la sesión. Amiguita que mi chuleta por sí se me olvidaba. Bueno, ya estamos grabando la sesión, entonces, como os decía, nos vamos a centrar en objetivos de captación de fondos motivadores, ¿vale? Nuestro punto de partida. Si os acordáis de la sesión anterior, veíamos que la estrategia señala la visión de futuro que tenemos como organización. Tiene estos ejes estratégicos 3-4 para alcanzarla, en los próximos también 3-4 años, y las acciones más importantes que llevaremos a cabo. Esto es nuestro punto de partida. Y, por supuesto, tendremos objetivos económicos. Partiendo de esta visión global de gastos e ingresos que vimos en la anterior sesión, las necesidades de nuestros proyectos, necesidades de estructura que serán nuestros gastos, más los fondos dirigidos y no dirigidos que ya tengo, más lo que no tenemos todavía, más también mi proyección para el año que viene o el siguiente. Esto es importantísimo en captación de fondos. No podemos captar solo para el año en el que estamos en curso. Hay que pensar al futuro, porque si no, no lo vamos a lograr. Va a ser muy difícil y muy estresante. Los perfiles de donante y flexibilidad de los fondos que encajen con nuestra estructura de gastos y nuestra capacidad de recaudar estos fondos, la proyección a varios años, y el fundraising está al servicio de la misión y no al revés, ¿vale? O sea, no diseñamos actividades porque un financiador nos lo pide, sino porque está alineado con nuestra estrategia, con lo que queremos hacer realmente, con nuestros beneficiarios y beneficiarias, y buscamos los fondos para hacerlo. ¿Qué tipo de objetivos económicos puedo tener? Oye, pues, 850.000 euros para el año 1, 900 para el año 2, 950 para el año 3. De esta estructura quiero que 100.000 al año sean en fondos no dirigidos, 500.000 al año en fondos provenientes de convocatorias privadas, 250.000 al año en fondos de administración local y 50.000 al año para innovación. Esto también es súper importante. Si tenemos de repente otras líneas, queremos digitalizar, queremos innovar, queremos testear, tenemos que tener en cuenta e intentar captar fondos para estos proyectos en especial. 100.000 euros al año de nuevos donantes, por ejemplo, 5.000 euros al año de ventas de merchandising en eventos propios, y empezamos cada año con al menos el 50% de los fondos necesarios captados. Esto es como intentar siempre, cuando dependemos de las subvenciones públicas, no es tan evidente, no es tan fácil, pero tenemos que intentar tener siempre una base para empezar el año con mayor tranquilidad. ¿Qué tipo de, qué más cosas puedo meter en mis objetivos económicos? Eso lo veíamos un poquito en la sesión anterior, pero básicamente cuántos fondos de nuevos donantes, cuántos fondos de donantes que ya llevan un año con nosotros, cuántos fondos de donantes que llevan dos a cinco años. Esto es, por ejemplo, puede ser unos objetivos que nos marquemos, ¿no? Porque nos ayudará mucho, no os lo digo ahora, a ver luego cómo lo contestáis. ¿Y de qué tipo de fondos? Pues dirigidos o no dirigidos, para proyectos habituales, para estructura, para innovación, todo eso tenemos que intentar también poner nuestros objetivos económicos. ¿Con qué tipo de acceso a los fondos? Voy a con voluntariadas, voy a solicitudes directas, voy a eventos, lanzo un crowdfunding, voy a por socios, todo esto también lo tenemos que desglosar, ¿no? Y esto es un temazo que no, yo creo que en casi ninguna organización está realmente solucionado y es, oye, los fondos que yo capto, ¿para cuándo son? ¿Para el ejercicio en curso? ¿Para los próximos ejercicios? ¿Cómo se evalúan estos objetivos? Porque a mí me ha pasado y me decían, oye, este año tienes que captar 500.000 euros, y los captaba, pero a lo mejor solo 300 era para el año en curso y 200 para el año siguiente. Entonces esto es importante que intentemos desglosarlo y tener muy claro el criterio de dónde lo aplicamos para asegurarnos que estamos o no cumpliendo con los objetivos. Porque si he captado 500.000 euros para el año que viene, pero los estaba esperando para este año, pues mi objetivo no se ha cumplido. Aunque no se debería de poner un objetivo para un mismo año de 500.000 euros si no hemos trabajado mucho antes. Pero queremos ir más allá de los objetivos económicos. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto. Captar fondos no es solo pedir dinero, es mucho más. Entonces cuando diseñamos nuestro plan de captación, nuestra estrategia, no pensamos solo en el momento de la solicitud o en el dinero, sino en todo lo demás. Entonces tenemos que pensar en cada una de las seis fases del ciclo del donante e incluirlas en nuestro plan y en nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque estamos construyendo las relaciones con los donantes. Y tengo que saber si mi equipo está trabajando correctamente las demás fases o si yo, si soy solo yo, que estoy aplicando correctamente esta metodología y que realmente estoy identificando, estoy calificando, estoy cultivando, estoy fidelizando y estoy involucrando. ¿Qué cosas hacemos en cada...? Es un poco un pipeline, porque desde que identifico, a lo mejor identifico 100 y termino con 5 fidelizados. De 100 paso a 80 calificados, conecto con 70, solicito a 20 y se me quedan 5. Entonces no es que identifico 100 y los 100 me entran, ojalá. Pero realmente es una cosa que se va como un pipeline poco a poco reduciendo. Identifico redes sociales, eventos, contactos, publicaciones. Califico validando, investigando, haciendo mis planes de prospección. Cultivo, invitando, yendo a reuniones, organizando eventos, visitas, toda la parte de transparencia genera confianza. Solicitud, pues que esté alineada con el interés del donante, que se haga un seguimiento a la solicitud que hago, etcétera, etcétera. Y fidelizo también informando, invitando, conectando, enamorando, generando confianza, ¿vale? Segundo mantra, además de nuestro ciclo del donante. Por supuesto, yo creo que ya todos lo habéis quedado. Sola no puedes. Captar es tarea de toda la entidad. Entonces, desde nuestra junta hasta las personas voluntarias, desde las familias hasta la dirección financiera, desde las personas encargadas de la recepción hasta la técnica de proyectos. Todas tienen un rol. Todas. En el newsletter de la semana que viene, mandaremos un enlace que me parece súper interesante, de una estadounidense que ha teorizado sobre que hay tres tipos de roles, ¿no? El embajador, el que solicita, y el advocacy, el que defiende, el que hace como incidencia sobre nuestra organización. Entonces, en todo esto, caben estos tres roles, básicamente. El que ayuda a identificar, el que ayuda a ir a solicitar, enamorar y demás. ¿Por qué queremos irnos más allá de los objetivos económicos? ¿Qué creéis que puede pasar si solo ponemos objetivos económicos? ¿Cuál es el riesgo que corremos? Ir al menti, por fin. No estaremos siguiendo el ciclo del donante. Muy bien, ya vamos. Perdemos de vista el punto técnico, ser impersonales, no conectaremos, ya ahora será más difícil mantener, perder la civilización y la confianza, que si no llegamos a la cantidad objetivo, no vemos los avances en otros aspectos, sí alcanzados del ciclo. Muy bien, bueno, sois buenos alumnos, qué alegría. Entonces, efectivamente, para mí lo primero, y a lo mejor ahí es muy personal, ¿no? Este desanima, o sea, yo siento que es un trabajo de tan largo plazo que necesitan tantas piezas que vayas encajando hasta conseguirlo, que te desanimas si tus objetivos siempre están en un 10, en un 15, en un 20, y que no ves los avances o que la gente de tu organización no lo valora, ¿no? Que tú sabes, pero como los objetivos son solo, hay que captar un millón y nunca captas el millón, pues te vas a pique, ¿no? Y entonces llevamos todo el peso, ¿no? Poner esfuerzos en lo inmediato. Si tengo objetivos de necesito 500.000 euros para este año, voy a lo loco presentándome a todo, haciendo tal, y no me estoy acordando de cultivar, de fidelizar, de conectar, ¿no? Lo habéis dicho varios de vosotros. Tengo una cultura negativa. En vez de construir esta cultura de captación de fondos, que la sesión de dentro de dos semanas está centrada única, exclusivamente en cultura de captación, tengo una cultura que está solo centrada en el dinero, ¿no? Y ya lo hemos dicho 20 veces, que se trata de construir relaciones y que detrás de cada donante hay personas. Entonces tengo que cuidar esta construcción de estas relaciones. Y al final desarrollamos actividades que no llevan al objetivo final, ¿no? No sé si os pasa a vosotras, pero cuando el objetivo no está muy claro, cuando vamos un poco como pollo de sin cabeza, ¿no? Que vas así, al final haces un montón de cosas que no son eficientes, que no son efectivas, que no te llevan a donde quieres llegar, ¿no? Entonces es súper importante que intentemos reducir estos riesgos. ¿Y qué podemos hacer para reducir estos riesgos? Este es el... No sé si os lo comenté ya. Este es el dios... Muy bien. Ayón. Es el dios Ayón. Los griegos tenían tres dioses del tiempo. Cronos, que es el que usamos casi todos, siempre, como es este concepto del tiempo lineal, ¿no? En nuestras sociedades occidentalizadas y con despertadores y tiempos súper marcados, tenemos una visión súper lineal del tiempo. Luego estaba Kairos, que Kairos es este dios del instante, ¿no? O sea, oye, tienes una oportunidad que pasa delante tuyo una vez en la vida, o la coges o ya fue, ya desapareció. Y luego está Ayón. Ayón es el dios del tiempo circular, de las cosas que se repiten, ¿no? La primavera vuelve cada año, la Navidad vuelve cada año, tenemos las fiestas de pueblo cada año, celebramos nuestros cumpleaños, es el tiempo circular, ¿no? Y para nosotros es el dios de la captación de fondos, ¿no? Porque necesitamos coger hábitos, porque son los que nos impulsan los resultados y nos ayudan a llegar a esto, ¿no? Entonces tenemos que coger el hábito de repetir un montón de cosas a lo largo del año para tener éxito. Y esto se desglosa en otro tipo de objetivos también, los objetivos de hábitos y los objetivos de comportamientos, ¿no? Los hábitos son los que impulsan los resultados y conducen a alcanzar y superar estas metas y los objetivos de comportamientos te ayudan a poner énfasis en los hábitos y a medir que si tu comportamiento está respondiendo a lo que necesitas en este ciclo del donante que también es circular, ¿no? Y se ha demostrado que impulsan el rendimiento porque te obligan a coger hábitos, ¿no? Ya sabéis que cuando empezamos a hacer algo y lo repetimos más de cuatro, cinco, seis veces ya lo hemos cogido como un hábito, como un comportamiento, ¿no? Hay que intentar no cortarlo porque cuando cortáis a veces es difícil volverlo a coger pero básicamente es esto, ¿no? Entonces, básicamente es, un comportamiento sería tengo número de encuentros o reuniones significativas con potenciales donantes, ¿no? Y mi hábito es que bloqueo determinadas fechas u horas en el calendario para realizar llamadas porque esto me permite llegar a este número de encuentros o reuniones con estos potenciales donantes, ¿no? Entonces, mi hábito es bloqueo mi agenda, configuro recordatorios en calendario, hago reuniones periódicas con voluntarios que se dedican a la gestión de prospección, dedico tiempo después de cada encuentro para realizar acciones y realizar el seguimiento necesario y todo esto tiene un comportamiento vinculado a este hábito, ¿vale? Esto lo tendréis más, o sea, tendréis tiempo de leerlo tranquilamente porque os lo voy a compartir también y al final es eso, ¿no? O sea, estoy viendo y me permite también monitorear si la persona que está trabajando en esto ha cogido esta dinámica de hacer algo más que presentar solicitudes, por ejemplo, ¿no? Si venimos de una organización que al final lo que hacía la persona de captación de fondos es mucho de presentarse a todas las convocatorias todos los años y a las mismas todos los años, aunque no salgan en positivo, aunque no la rechacen cada dos por tres o nos den solo la mitad de lo que hemos solicitado, quiero que cambie su forma de trabajo y tener objetivos de hábitos y de comportamiento me ayuda y la ayuda a ella también a cambiar eso, ¿no? y que podamos ver porque a veces dices, vale, me bloqueo horas pero jamás me dejáis tenerlas porque siempre que tengo esto siempre hay una urgencia de no sé qué, por favor, ve al ayuntamiento a tal, ve a ayudar a la psicóloga a hacer no sé cuántos, te necesito para... Entonces también te puede ayudar a ti como trabajadora y decir, mira, yo tenía estos objetivos y hace dos meses que soy incapaz de cumplirlos porque no me dejáis trabajar. Entonces aquí tenemos un problema, ¿no? Nos permite también gestionar eso y poder explicar por qué no estamos llegando. ¿Qué elementos necesito para construir estos objetivos alineados con mi estrategia de captación de fondos? ¿Qué tipo de variables creéis que podemos usar para diseñar nuestros objetivos? O sea, antes hemos visto, ¿no? El tipo de donantes, el importe, cuánto tiempo llevan, ¿qué otras variables podemos intentar incluir para diseñar nuestros objetivos? Analizar resultados de convocatorias a las que nos hemos presentado. ¿Vale? Mi indicador podría ser efectivamente pido feedback, ¿no? Cuando me dicen que no, tengo como hábito preguntar el número de contactos nuevos, efectivamente, variedad de proyectos iniciados, también, esto ya va un poco más allá de la captación de fondos de nuestros objetivos, pero puede ser. Pero luego esto, como no hay una teoría fija, ¿no? No es como un plan contable que te dice eso solo va aquí y no hay otra. Si a vosotros os ayuda a ir viendo cómo avanzan vuestros objetivos, es perfecto. Máxima transparencia. Claro, entonces, ¿cómo medimos la transparencia? Eso es interesante. Número de proyectos en marcha. Vale. Hay que pensar que todo lo que ponemos tiene que ser medible, ¿no? Como son objetivos, tengo que ser capaz de, de alguna forma, saber cómo lo mido. Entonces, variables que puedo aplicar ahí. Eso es como lo más sencillo y por eso seguramente no lo habéis puesto, pero os habéis ido más allá. El perfil de donantes, grandes empresas, pymes, fundaciones, administración pública local, gran donante, personas, ¿no? Tengo que poder desglosar los objetivos por ahí. El tipo de fondos, ¿no? Esto lo hemos visto antes. La vía de acceso a los fondos y si son nuevos o antiguos donantes. Eso sería como lo más, lo más obvio casi, ¿no? Y además de eso, para fijar estas variables, tengo unos tips que tengo que aplicar, ¿no? Y es que un mismo donante podrá tener varios objetivos. Económico, de fidelización, de aumento. Muy importante que nos acordemos de fijar objetivos de aumentar la coronación de nuestros donantes. ¿Esto es lo más fácil de conseguir? Si nos dice que no, bueno, nos dice que no, pero hay que trabajar bien esto porque los tenemos ya aquí y si nos daban 20, a lo mejor nos puede dar 25 el año que viene y 5.000 más en cada uno de nuestros donantes actuales puede ser un importe interesante sin demasiado trabajo por nuestra parte, más allá de la fidelización y de la rendición de cuentas habitual, ¿vale? Súper importante definir bien nuestras variables desde el inicio. Eso que os decía en la imputación, por ejemplo, si están vinculados con el trabajo previo o no, ¿quién ha hecho este trabajo previo? Si es que yo he sido quien identifica, califica y hace el primer contacto, pero es mi compañera de proyectos la que hace la solicitud, solo se le imputa a ella esta parte y yo, ¿cómo se ve que mi trabajo ha tenido éxito o impacto? Esto es súper importante definirlo bien. Tiene que ser smart, como vimos el otro día, y tiene que cubrir cada una de las fases del ciclo del donante, ¿no? Entonces tengo que decidir en qué fase incluyo cada tipo de acción. ¿Cuándo hago el qué? Que esta es la gran cuestión, ¿Y cuándo mido? O sea, ¿cómo soy capaz de saber si mi metodología o el trabajo que hago para identificar y calificar está bien hecho? Si la parte que hago de cultivar y conectar está bien hecha, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando acudo a eventos, cuando organizo eventos propios, cuando solicito reuniones, cuando mantengo reuniones, cada una de estas actividades, o las que son más relevantes para mí, tengo que medirlas, ¿no? Acudir a eventos, per se, no sirve para nada. Si acudo a un evento sabiendo a quién quiero contactar, por qué lo quiero contactar, ¿no? Si es uno de los ponentes o alguien que sé que va a estar en el público, tengo que tener objetivos cada vez que voy a esto, ¿no? Es simplemente voy y me doy un abrazo con las dos personas que conozco, o a nivel de aprovechar los espacios, esto no termina de ser aprovechable, Y además, tenemos un problema con el tiempo, entonces tengo que medir bien por qué y para qué voy a cada sitio, ¿no? Y de repente descubro que para mí es mucho más útil ir a la presentación del informe de impacto de la cátedra de impacto social de comillas que a los de corresponsables o al revés, es mucho más eficiente ir a los eventos de corresponsables porque están las empresas con las que quiero trabajar y en el otro, ¿no? O el perfil también de personas que a lo mejor está en la misma empresa pero en uno está recursos humanos y en otro está dirección financiera, ¿no? Entonces, también mis objetivos tendrán que responder a todo esto, ¿no? Ver cómo meto estas actividades y cada una de estas, dentro de cada una de mis fases, ¿no? Y los objetivos siempre, siempre, siempre tienen que ser smart, ¿no? Lo vimos la última vez, específico, medible, alcanzable, realistas, temporizados, ¿vale? La S aquí siempre nos despista, el resto son lo mismo pero vamos, básicamente tengo que ser siempre lo más clara posible para entender si realmente lo hemos logrado o no y esta R realistas puede que sea lo más complicado cuando estamos empezando y entonces aquí tienes, hay dos tendencias, ¿no? Hay tendencia de ONGs que son como súper pesimistas y te ponen 2.000 euros cuando en realidad son capaces de captar 20.000 y los superan siempre y les gusta ver que siempre han superado el objetivo y otras que son súper optimistas y te ponen 200.000 cuando en realidad solo son capaces de captar bastante menos, ¿no? Entonces, intentar ser lo más realistas posible. ¿Qué nos da esta capacidad de ser realistas? Pues todo el análisis previo que hemos hecho, que hemos hecho en el pasado, que hemos trabajado ya en las fases del ciclo del donante para poder fijar nuestros objetivos, cuánto tiempo tengo disponible de mi equipo para hacer cada una de las fases, qué conocimientos tengo, o sea, todo lo que hemos visto en nuestro autodiagnóstico, y a veces no estarán bien fijados y ya aprenderemos con la experiencia, ¿vale? ¿Qué objetivos podemos fijarnos para cada fase de nuestro ciclo y cada eje estratégico de nuestra estrategia? ¿Me podéis dar un ejemplo de objetivos smart que pondríais para la fase de identificación de donantes? Estamos en esta primera parte donde vamos a identificar quién está alineado con nosotros. ¿Qué objetivos marcaríais? Aquí no hay ni buenas y malas respuestas, o sea, que nadie se corte por eso. Nos dice Victoria, valoración minuciosa de cada donante actual. Acordaros de intentar que sean smart y que lo podamos medir. Entonces, valoración minuciosa es complicado de medir. Deberíamos de intentar aterrizarlo más y decir cuándo también y cuándo sabré que he llevado a ello. Y ojo que estamos en identificación. Todavía estamos buscando planear una reunión con cada empresa donante actual. Esto sería fidelización. Ahora todavía estamos en el primer paso de nuestro ciclo del donante. No tenemos donantes y estamos buscándolos. Se los tenemos que identificar. Entonces, os voy a compartir algunos ejemplos de objetivos para identificación y calificación. Entonces, por ejemplo, cada trimestre la junta directiva identifica al menos dos potenciales empresas colaboradoras. ¿Esto qué hace? Oye, yo lo que quiero es que mi junta se implique en esto. tienen que tener un objetivo y les pido que cada trimestre cuando nos vemos para repasar la captación de fondos puedan haberme identificado dos potenciales empresas colaboradoras. Habrá que definir potenciales empresas colaboradoras también. ¿De qué estamos hablando? Otro ejemplo. En las reuniones mensuales de coordinación del comité de dirección se comparten las necesidades de identificación de donante y se hace seguimiento de las mismas. Ejemplo. Necesito un donante para la feria de abril que sea capaz de financiarme el stand o comprar el merchandising para poder vender allí. Entonces, les digo esto y en la siguiente reunión mensual del comité de dirección oye, ¿habéis pensado en alguna empresa? ¿Tenéis contactos? ¿Alguien tiene alguna idea? Esto es otro ejemplo. Cada trimestre el equipo de captación de fondos identifica al menos tres fundaciones con convocatorias alineadas con nuestros objetivos de innovación. Entonces, ¿no? Porque he hecho mi mapeo y digo, oye, innovación creo que es más fácil financiarlo a través de convocatoria de fundaciones y entonces el objetivo que tengo es que fundaciones me financien mi parte de innovación. Entonces, si este es mi objetivo cuando ya llega la solicitud, tengo que ir antes a oye, si necesito fundaciones para financiar esto, tengo que ser capaz de identificarlas. Y se lo dejamos al equipo de captación de puntos porque es más complicado que identificar empresas. Las empresas al final nos rodean mucho y la mayoría de personas tenemos amigos, amigas, cuñados, cuñadas que trabajan en empresas y que ahí podemos contactarlos. Cada año pasa a la fase de cultivación al menos el 30% de los potenciales donantes identificados. Y en mi base de datos aumenta un X% el número de personas que se suscriben a nuestro boletín. ¿Por qué creéis que este objetivo de cada año pasa a la fase de cultivación al menos el 30% de los potenciales donantes identificados? ¿Qué nos puede indicar? Ahí ir por el chat o micrófono o como queráis. ¿Tenéis idea? ¿Qué nos indica esto? Los he identificado, los he calificado y tengo un 30% que ha pasado a la fase de cultivación. ¿Nadie? Bueno, básicamente lo que nos indica es que estamos haciendo bien la identificación y la calificación. Porque es verdad, o sea, si al final tengo a toda mi organización aportándome ideas, empresas, de fundaciones y tal, luego yo soy la persona encargada de asegurarme que esto realmente está alineado con las prioridades, con lo que estamos buscando, con nuestro presupuesto, con lo que tenemos a nivel de transparencia, porque sabéis que hay donantes que, oye, si no tienes el sello de lealtad o de no sé qué, no puedes presentarte. Entonces, a lo mejor nuestra junta directiva no es capaz de hacer este análisis. Con lo cual, muchos de los que identificamos se quedan como un no, ¿no? O sea, no están alineados, no estamos preparados todavía para ir a por ellos, nuestro presupuesto es demasiado pequeño, no tenemos fondos para confinanciar, lo que sea, ¿no? Pero si tengo de todo esto un 30% que pasa a cultivación, significa que estoy haciendo bien esta parte. Si nunca nadie pasa, ¿no? Identifico y califico y todo va a no, muy mal. Y si todo lo que identifico, me lo preguntaron una vez y dije, bueno, depende de lo bueno que seáis, ¿no? Y dice, bueno, pero si el 90% pasa a cultivación, depende del número, depende de la experiencia que tengáis, en general se descarta mucho. O sea, yo cuando hago bases de datos de donantes para un cliente que me ha pedido 20 registros, hemos revisado 200 seguramente hasta encontrar los 20 que realmente tiene una alta posibilidad de ser financiero, de convertirse en un donante, ¿no? Entonces, en principio el pipeline es al menos del 50%, ¿no? ¿Todo claro? ¿Sí? Vale. Seguimos. Ejemplo para la fase de cultivación. ¿Queréis intentarlo? Vale, o sea, cultivación es lo he identificado, lo he calificado y digo, ya está. Esta persona, este donante, está alineado conmigo, voy a llamarle, voy a empezar a generar este contacto y, bueno, pues voy a cultivar la relación para poder llegar después a la fase de solicitud. invitar a conocernos, invitar a conocernos, invitarle a tu asociación, intentar pensar en objetivo, o sea, aquí lo que quiero es que sea un objetivo que podamos meter en nuestra estrategia de captación de fondos y poder medir si estamos haciendo bien esta fase, de si estoy diciendo información sobre el proceso e invitarle a tu asociación para que vea lo que se está haciendo, desde allí sería, oye, número de, o sea, el 30% de los donantes con los que he contactado aceptan mi invitación a visitar la asociación, esto podría ser, ¿no? cada año, 30% acepta la invitación a la asociación, que lea al menos dos o tres emails al mes de los que enviamos, oye, pues enviáis mucho, sí, cuidado, con lo que mandáis, pero sí, esto es ya un objetivo smart, algún miembro de la junta directiva mantiene una llamada con cada posible donante al trimestre, fantástico, ahí ya estamos aterrizando, número de posibles donantes que están de acuerdo en reunión de conocimiento o acercamiento, perfecto, aquí acordaros de poner el tiempo, si es cada trimestre, al año, tal, a mí me gusta más trabajar en porcentajes, me parece que, o sea, hay cosas que sí tienen que ser números, pero hay otros que el porcentaje también nos ayuda a, o sea, si es como necesito cinco nuevos donantes, voy a poner porcentajes sobre lo que estoy haciendo que me resulta más fácil de medir, ¿no? Porque a veces, pues de repente no contacto tantos porque realmente tengo cinco muy bien identificados, si había dicho que contactaba con diez, en realidad mis cinco están súper bien identificados, calificados, yo los tengo, se me va, entonces, bueno, ahí los porcentajes a veces nos ayudan, ¿no? Ejemplos, cada trimestre se organizan al menos tres reuniones de prospección con donantes calificados, cada trimestre se acude con público a al menos dos eventos en los cuales participan donantes calificados o perfiles de donantes diana, o sea, que para mí esto es clave. Tenemos un tema de eventitis en este país que estamos todo el rato, ¿no? De evento en evento, voy a la conferencia y no sé qué tal, pero ve para algo, a veces está genial ir para volvernos a encontrar y simplemente compartir, o sea, que eso no quita que no sea necesario ir, pero que también cuando vamos a un evento tengamos muy claro por qué y para qué vamos, en nuestros eventos, conseguir los contactos de al menos tres personas de interés en cada evento al que acudimos como público, perdón, nuestros eventos, ahí es, en los eventos este es mi objetivo, que consiga los contactos de tres personas de interés en cada evento al que acudimos y esto significa pues ser capaz de acercarnos a las personas, tener nuestro pitch bien preparado, tener nuestra tarjeta a mano para entregárselo y coger sus datos de contacto, o sea, que algo así, se consiguen un porcentaje de reuniones con los donantes calificados, un X por ciento de los que he calificado, un 20 por ciento accede a una reunión conmigo, ¿por qué creéis que este objetivo es importante? ¿Qué nos puede indicar? Chato micrófono también. Yo entiendo que va en la línea que pusiste anteriormente, o sea, si los donantes calificados van contigo, estamos pasando el siguiente ciclo del donante con ellos y al menos una parte la estamos enganchando. Eso es, eso es. Gracias Ángel por romper el silencio. Vale, entonces efectivamente, o sea, como dice Ángel, esto seguimos, o sea, y veréis que tiene que haber coherencia entre todos los objetivos que me fijo a lo largo del ciclo del donante y ojo, aquí os estoy poniendo 200, elegir uno o dos que para vosotros son súper relevantes a nivel de volcarlos en un Excel, una matriz completa de seguimiento de objetivos. Otra cosa es que luego tú, como fundraiser, como trabajador, trabajadora y tal, decidas meterte otros o más porque te permite realmente ver si estás haciendo o no lo que tienes que hacer, que nos pasa en todos los ámbitos. Ejemplo para la fase de solicitud, esto seguro que lo tenéis más claro. A ver, ¿había más aquí que me habéis puesto? No los he visto, no eran posibles donantes en acuerdo. Vale, sí, exactamente lo que habíamos visto. Perfecto. Ya estoy en la fase de solicitud. ¿Qué objetivo smart puedo intentar diseñar? Esta fase la tenéis más clara, la tenéis más clara. presentamos al menos un nuevo proyecto anual a convocatorias privadas. ¿Qué más? seguir poniéndolos mientras os os pongo los ejemplos. Cada trimestre presentamos al menos dos convocatorias alineadas al 100% con nuestra estrategia organizacional. ¿Por qué es importante alineadas al 100%? Porque muchas veces nos presentamos a convocatorias que no estamos siempre alineados al 100%. Y está bien, está bien que intentemos y a veces lo conseguimos presentarnos a otras. pero esto implica que realmente hagamos este trabajo previo identificación-calificación lo más exhaustivo posible porque siempre hay alguna convocatoria alineada al 100% con nosotros pero no es tan fácil de encontrarla. Entonces, esto nos obliga a seguir buscando convocatorias que al final digas ¡ay, por fin! Estoy 100% representado en lo que está buscando este donante. Cada año son aprobadas el 75% de las solicitudes vía convocatoria. Esto para mí es fundamental. Yo lo que os comentaba yo en un trabajo donde empecé mi objetivo era se presentan 20 convocatorias al año. O sea, ¿por qué 20 y no 5? No había objetivo de resultados, de dinero o de nada, ¿no? Era como al final lo cambiamos por algo así que era como no, a ver, o sea, yo a lo mejor solo me presentó a 5, pero en las 5 el 75% es positivo y me cubre el 80% de lo que tenía previsto ingresar en convocatorias. Entonces, ¿no? Es como que el 20, bueno, no dice nada ¿por qué 20 no 5? ¿por qué no 50? A ver cómo va. Cada año codiseñamos una propuesta de colaboración con una empresa estratégica. Esto es en el caso de que tengamos una como una relación muy especial con las empresas y que realmente más que decirle este mi proyecto Financiamelo somos capaces de sentarnos y codiseñar algo que ellos van a financiar pero también ayudarnos a implementar, ¿no? Es más una colaboración estratégica que un te presento mi proyecto dame el dinero, ¿no? El 80% de las empresas colaboradoras del año anterior renuevan su apoyo y de estas un 10% aumenta su colaboración. Esto me obliga a que cuando estoy mirando lo que hago a nivel de solicitud esté trabajando ya la siguiente fase, ¿no? Que es como, o sea, ya estoy fidelizando y no se me olvida que a las que ya están donando también las tengo que cuidar, también les tengo que pedir dinero, alguien se tiene que encargar de eso y además quiero también que aumenten su colaboración. Ya os he hecho spoiler de la pregunta. Y cada año presentamos al menos cuatro solicitudes a empresas calificadas con las cuales hemos mantenido una reunión previa, allí puede ser mandamos solicitudes a las empresas que mostraran un interés en una reunión en menos de tres días, por eso me obliga a coger este hábito, este comportamiento de mis presentaciones están listas, mis solicitudes también, tengo muy claro el diseño de mi proyecto, cuando salgo de una reunión con una empresa que está totalmente alineada y quiere recibir algo mío, no tardo más de tres días. A mí me gusta muchísimo ser rápida, eficiente en las cosas, creo que da una imagen de seriedad y de esta gente sabe qué quiere y qué necesita. Hacemos seguimiento a los siete, quince, treinta días, etcétera, etcétera. Ahí son más comportamientos que puede que no esté plasmado en nuestro dashboard de estrategia, pero eso es súper importante que tengamos eso. Es decir, voy a una reunión pero después de la reunión tengo que mandar el mail de gracias, tengo que mandar la solicitud si me lo ha dicho, tengo que hacer seguimiento de esto y lo tengo que hacer yo. El otro día después de una reunión con una empresa peruana me decía, ay, perdón, que me estás persiguiendo. Decíamos que nuestro trabajo cuando somos captadoras de fondos es perseguir a la gente. Básicamente, te dedicas a perseguir gente que está sumergida en lo urgente para que se dediquen. Esto me lo dijo él y me pareció precioso para que se dediquen a lo importante. Muchas veces las personas con las que interlocutamos están en doscientas movidas y que tú vengas les ayuda también a decir, oye, hay algo más allá de la cifra de negocio de mi empresa. ¿Qué objetivo Smart os fijaríais para la fase de fidelización? Vamos, aquí quiero que cada uno de los presentes ponga un objetivo. No seguimos hasta que no hayáis puesto uno cada uno. Yo tengo problemas para entrar en... ¿Al mentir? Por el chat, sí. Pues ponlo por el chat, entonces. Vale, gracias. Nada, nada. Gracias. Gracias. A ver, carta de agradecimiento y obsequio elaborado por nuestros usuarios. Vale, aquí igual. O sea, allí, porcentaje de carta de agradecimiento o cada donante recibe una carta de agradecimiento y los que han aportado más de 5.000 euros un obsequio elaborado por nuestros usuarios. A todo esto lo tenéis que desgranar al máximo. Conseguir organizar un evento al semestre para fidelizar a nuestros donantes. Muy bien. Concretar una reunión presidencial semestral con al menos el 50% de los responsables de subvención. Esto está muy bien pensado en la administración pública también, que nos tenemos que fidelizar. Muy interesante lo que ha puesto Cinta. Yo creo que... que esto, ¿no? O sea, carta de agradecimiento, que si... y ahí nos da mucho juego, ¿no? O sea, la carta puede tener un dibujo de los niños que están en nuestro centro de atención. Puede estar firmada o escrita a mano por nuestro presidente, presidenta o por el trabajador del proyecto que gracias a esta donación ha conseguido, yo qué sé, comprar materiales para mejorar todo lo de si con no sé cuántos. O sea que, allí hay que pensar bien, si no tenemos 200, que en principio todavía no tenemos 200, en cómo lo podemos personalizar al máximo para que sienta que es único, ¿no? En nuestra organización. Y el obsequio, si no nos cuesta mucho, o sea, ahí también tenemos que ver, ¿no? Porque hay que mandar las cosas y tal. Después poner un rango, todo lo que es, a partir de 2000 o no, lo decimos de momento para todos, ya veremos después. Y cuidado, mi compañera Elena siempre lo dice, que es como no le deis todo la primera vez, ¿no? Eso es como, o sea, porque si no, ya sí siempre le, o sea, se va a cansar en algún momento, ¿no? Entonces, yo creo que es como tengamos cuidado de poder ir progresivamente en lo que le damos para que sienta que va como ganando cariño en nuestra organización, ¿vale? Pero los obsequios, si además son algo que se pueden quedar, que van a tener sobre su mesa o un imán en su nevera, o sea, que cosas que vean a diario, que les recuerde que estamos aquí, ¿no? crear un feedback con los donantes, aquí igual, terminar de aterrizarlo como objetivo smart, publicamos en redes sociales el 100% de las donaciones recibidas, muy bien, ojo con los que no quieren visibilidad, que nos metáis en líos, ¿vale? Siempre comprobar que quieren y que están de acuerdo, enviar la newsletter con las noticias, logros, por lo menos cuatro veces al año, genial, muy bien, a ver, invitación a conocer in situ los proyectos los que va a dirigir la financiación y los usuarios los que va a beneficiar, fantástico, aquí igual, porcentaje, cuando, tal, agradecer en redes sociales todas las colaboraciones mensuales, perfecto, y aquí también, sí, vale, muy bien, ejemplos, nos habéis dado todos, ¿no? X acciones más allá de la rendición de cuentas básicas, entonces tengo mi rendición de cuentas, sepa perfectamente lo que hago normal, el informe intermedio, el informe final, no sé qué y tal, y para cada donante hago tres acciones más que van más allá de la rendición de cuentas, reuniones de presentación de resultados, esto es importante también, no solo mandarles el informe, sino ir a explicarles el informe o que vengan y enseñarles, ¿no?, los resultados que hemos conseguido, invitaciones a puertas abiertas, eso lo habéis dicho, al menos un contacto cada dos meses para compartir información relevante para el donante empresa, antigüedad de las empresas colaboradoras, cuestionario de satisfacción anual, porcentaje está X, ¿no?, un porciento está muy satisfecho con la colaboración, etcétera, etcétera, vale, a ver, tengo algo en el chat, la verdad, ¿realizas publicaciones en redes sociales en busca de donaciones? ¿Cuántas deberíamos hacer al mes? Yo no sé, la verdad es que no lo sé, depende quién está en tus redes sociales, depende cuál es el mensaje, creo que, no lo sé, la verdad es que no lo sé, depende mucho de tu, yo creo que no hay que, no hay que estar pidiendo todo el rato, tampoco hay que dejarlo solo para, para, una vez al año, hay que hacerlo más, pero, depende mucho de tu público objetivo, cuál es la red, cuán fidelizado está tu público allí, o sea, allí depende, depende de muchas cosas, y yo no soy muy fan de redes sociales, lo cual me hace una boomer total, para, 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 para captación de fondos, no sé, no sé si hay estadística además, lo puedo buscar, y os lo digo para la próxima vez, si encuentro algo, vale, a ver eso, otro tipo de objetivos, y aquí depende de cuán amplia tengáis la mirada de hasta dónde llega vuestra captación de fondos, vale, tengo objetivos de participación comunitaria, es como que mi sede, mis espacios están abiertos, a que vengan otros colectivos a participar, o yo me inserto en otros colectivos, y esto, ¿qué tiene que ver con captación de fondos? Pues que al final, si la parroquia de al lado, cada vez que hacen un mercadillo, me invitan a mí, para que yo venda allí, pues es un espacio de participación comunitaria, ¿no? Entonces, allí tenemos que ver hasta qué punto lo que hacemos allí lo queremos encajar con nuestra captación de fondos, de voluntariado. Tengo tres voluntarios que durante el año me están ayudando con la captación de fondos, la organización de eventos de captación de fondos, todo eso también lo tengo que ver. De cultura de fundraising, la gente ya no sale corriendo de su despacho cuando me ve a entrar. Esto es un, en muchas organizaciones, es un objetivo que es casi imposible, viene otra vez, esta nos va a pedir algo seguro, ¿no? El día que ya nos salen, porque saben que cuando vas, efectivamente les vas a pedir algo, pero que les va a beneficiar a ellos, a su proyecto, a sus beneficiarios, a todos, ya te acogen con los brazos abiertos. Entonces, bueno, eso no sé muy bien cómo se aterriza en un objetivo SMART, pero sí, en realidad sí, ¿no? El 30% del personal contratado en ejecución de proyectos me dice que sí cuando le pido ayuda, esto puede ser, ¿no? Le pido ayuda en cuatro cosas durante el año y participan o vienen a los eventos de captación de fondos para ayudar a no sé qué, de comunicación e influencia, que venía un poco con la parte de hasta qué punto me sé posicionar, las redes sociales me ayudan, ¿no? A que la gente me conozca mejor y que por lo tanto me puedan, en el momento en que haga una solicitud, me conozcan y haga y sea como, por supuesto, a esta organización la apoyo porque me encanta lo que comunica y me siento muy cercana. Entonces, estos son, ya va más allá, pues yo creo que es muy importante en función de lo que hay alrededor de la captación de fondos y lo que hace la esencia de vuestra organización. Si la organización se sujeta mucho en el voluntariado, debería de haber voluntarios, voluntarias haciendo, apoyando en la captación de fondos. Si somos muy comunitarios, deberíamos pensar, ¿no?, en qué objetivos podemos compartir con toda la parte de participación comunitaria. En Cultura de Fundraising lo veremos la semana, dentro de dos semanas, súper importante tener algo objetivo para ir viendo cómo vamos cambiando comportamientos, creencias y sistemas, dentro de nuestra organización. Entonces, básicamente, estos objetivos SMART son el mapa que guía nuestros esfuerzos y transforma unas metas que pueden parecer como muy lejanas en realidades muy tangibles. O sea, es como que al final esto te ayuda a que quiero tener un grupo de donantes involucrados, esto cómo se mide. Involucrados, qué significa, cómo sé que lo estoy haciendo bien y cómo me voy motivando y voy motivando a la gente alrededor mío para que vea que si todavía no ha entrado el millón, estamos en ello, estamos avanzando y nos vamos poniendo estos objetivos que nos permiten ver que lo estamos haciendo bien. Un pequeño quiz. Vamos a hacer preguntas. Bueno, en realidad, os hago preguntas y vosotros contestáis. ¿Quién está allí? Vamos. Me falta gente, había personas que no podíais, ¿no? Pero bueno, intentar, intentar meteros. ¿Cuántas fases tiene el ciclo del donante? ¿Cuántas fases se nos identificamos, calificamos, cultivamos y contactamos, solicitamos, fidelizamos e involucramos, ¿vale? A veces algunas se te va muy rápido identifico, califico y cultivo pero en principio son seis Siguiente pregunta ¿Puedo fijar varios objetivos con un mismo donante? ¿Sí o no? A ver, ¿puedo, como habéis contestado todos ¿puedo parar esto? Creo que no Pues efectivamente Muy bien Me gusta que estéis tan atentos Siguiente Penúltima ¿Por qué es importante fijar objetivos que vayan más allá de lo económico? Para no focalizar solo en el dinero para tapar la falta de resultados para que entre dinero hay que hacer muchas más cosas para motivar a nuestros equipos para generar cultura positiva Vale, pues esta tenía trampas Hay cuatro que son válidas y una que no O sea, efectivamente no sirve para no focalizar solo en el dinero para que entre el dinero Hay que hacer muchas más cosas para motivar a nuestros equipos también y para generar una cultura positiva A ver, en el chat Todos paran Perfecto Muy bien Y la última Los objetivos de captación solo son para las personas de captación Era fácil este quiz Mis alumnos muy avanzados Efectivamente O sea, ahí de hecho es justamente lo contrario Tenemos que ver O sea, si nuestro objetivo a nivel de cultura por ejemplo de fundraising y de que se entienda el ciclo del donante es que al menos dos personas de nuestra junta directiva se involucren tengo que meterles objetivos Y por supuesto los tendré que acompañar y eso es muy importante No podemos decir Mira, me tienes que identificar dos organizaciones y ya está Pero hay que hay que hacerlo bien Entonces A ver, un poco de recapitulación antes de que me planteéis dudas Súper importante acordarnos el ciclo del donante Intentar tener para cada etapa unos objetivos que nos permiten medir cómo estamos avanzando en eso Intentar sistematizarlos al máximo que no los tengamos que cambiar cada año El tip de la semana pasada sobre sobre la estrategia también O sea, si tengo un criterio lo apunto lo valido con todos y lo dejo bien claro en todos los documentos que utilizo para hacerle el seguimiento porque pensamos que nos vamos a acordar y nunca nos acordamos al final Tres meses después se te ha olvidado o dos años después ya ni te cuento por qué era esto Y si me voy yo la persona que entra tiene que poder entender de dónde viene este objetivo y por qué Entonces sustento sin escribir el quijote dos líneas muy sencillas de por qué esto y de dónde saco la información para hacerlo y tener un sistema ágil o fácil de ir viendo cómo voy avanzando con mis objetivos que me permite corregir de decir tenemos un problema porque identificamos un montón pero luego no tenemos capacidad de contactar con nadie entonces vamos a dejar de identificar tanto y vamos a ver quién aquí es capaz de poder coger un teléfono y pedir una reunión o mandar un e-mail y tal porque se nos está atascando Cuidado también con contactar demasiados en el primer momento eso es un temazo cuando organizamos un evento y nos vienen 30 empresas luego estas 30 hay que darle seguimiento porque si no no sirve de nada haber organizado el evento y 30 organizaciones a seguir o potenciales donantes es mucho trabajo el e-mail la llamada ir a la reunión o sea se nos llena la agenda además de todo lo que ya tenemos que hacer es complicado entonces también medir bien a mí me gusta mucho empezar con tops pequeños oye el top 5 de todos estos que he calificado cojo los que 5 los 5 que están más altos en la probabilidad o que son más prioritarios porque están alineados con el proyecto que más déficit de financiación tiene o sea los criterios que tenga y empiezo con estos 5 y si se me cae uno meto otro más pero no abro 30 de un golpe porque no lo vamos a hacer bien y lo van a notar eso de no ser capaz de mandar algo o sea cuando me das su propuesta o el mail de gracias de la reunión dos semanas después da una imagen pésima es mejor no haber ido a la reunión si no teníamos tiempo de darle seguimiento después ¿vale? pues esto es súper importante dudas preguntas comentarios ¿cómo lo veis? tenéis caras hoy de despreconspección a ver ¿quién no suele hablar mucho por aquí? quiero a a ver a Sun ¡ay! no tienes micrófono justo Jorge cuéntanos ¿tú cómo lo ves eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? a ver si te oímos no estás hablando estás haciendo como que no tienes micro sí, no no, no, sí, sí no te funciona el audio ¿alguien que le funciona el audio? vamos administración PIN que no sabemos quién eres a ver tienes que ah, sí sí, dale otra vez porque justo le he dado yo a solicitar audio y te lo he quitado ahora ¿ahora? sí, ahora sí vale hola soy Yargi de Plena Inclusión Navarra a ver es verdad que nosotros somos una federación que no damos servicio directo entonces aunque sea muy interesante todo esto es verdad que nos resulta un poco complejo llevarlo a nuestra realidad en el sentido de que no 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 tenemos contacto con los usuarios o sea no tenemos un público objetivo sino que nuestro público son las entidades en las que agrupamos entonces es un poco complejo además somos muy pequeñitas somos solo tres en plantilla entonces todo lo que es trabajar en equipo sí que lo llevamos muy bien ¿no? pues que las decisiones de financiación no caigan solamente sobre mí porque al ser un equipo de tres es muy fácil juntarnos y compartirlo pero es verdad que todo este curso y que lo estoy comentando ahora con el equipo nos es difícil es implantarlo a nuestra realidad y esa además somos un equipo nuevo yo llevo desde octubre y la que más lleva lleva un año entonces sí que le hemos dado alguna vuelta al tema de financiación privada con empresas a nivel del gobierno de Navarra que están un poco sensibilizadas y estamos un poco en esa primera fase entonces muy interesante complicado lo vemos para nuestra realidad y en esas estamos igual ya eso más enfocadas en el año que viene genial genial a ver o sea te sorprendería la cantidad de organizaciones que dices que nosotros es muy complicado que lo hagamos porque trabajamos con personas sin hogar y nadie quiere apoyar o hacemos consumo de drogas y no le gusta es que somos de segundo o tercer nivel entonces no buscan o sea todas tenéis mayores barreras o dificultades pero yo creo que allí o sea en vuestro caso es tener la propuesta de valor clarísima que al final si os apoyan a vosotros pues no y radia su financiación a otras organizaciones que se les ayuda a fortalecer y entonces si tienes un impacto en el número de beneficiarios que tienen estas organizaciones lo que eso también hay que quitárselo porque por ejemplo el primer proyecto que hice como consultora fue con una red latinoamericana latinoamericana y el caribe de la OIT con 28 países ahí que trabajan a nivel de empleadores sindicatos y ministerios de trabajo de todos estos países diciendo claro nosotros no tocamos beneficiarios bueno no lo tocas pero al final todo lo que haces si termina teniendo un impacto en los beneficiarios finales que era lucha contra el trabajo infantil entonces ahí yo creo que hay que quitarse eso pues sí porque al final trabajas con las organizaciones que sí atienden directamente y si tu trabajo es fortalecerlas acompañarlas en mejorar X cosas o en reflexionar o en compartir buenas prácticas todo esto al final hay donantes que les encaja los que son más estratégicos de hecho por ejemplo en América Latina hay una tendencia que es muy curiosa que es de buscar justamente desde donantes como la Agencia Francesa de Cooperación del Desarrollo y otras grandes fundaciones organizaciones paraguas no quieren tener que lidiar ya con 20 pequeñitas prefieren lidiar contigo directamente y que tú lidies con las 20 entonces ahí dependiendo de cómo lo plantees es como oye mira es más eficiente y a tus socios a los que están debajo de tu de tu federación tienes que encontrar una forma de involucrarlos en eso también en que o sea si tú no lo puedes hacer con tu junta entiendo que son miembros de cada una de algunas de las asociaciones de allí pues tu junta sí tiene que entender que hay contactos que hay que aportar que hay que compartir que hay o sea ellos son parte de los responsables de que esto salga adelante o no entonces es complicado he visto tu cara de buf pero las organizaciones o sea al final no son capaces de llegar ellas mismas a las empresas bueno pues busquemos una forma de que te pueda identificar alguna empresa en Pamplona en no sé dónde para que puedas como federación pedir fondos que luego les puede revertir a ellas o sea yo creo que allí mientras el viaje sea muy claro para ellas y para tus donantes es importante o sea que es verdad que más fácil entre comillas decir directamente a mí si me das a mí estos 20 niños van a recibir apoyo no sé qué pero no no es imposible no es imposible ¿alguien más quiere comentar algo? ¿qué es lo que tenéis súper difícil contarme? eso lo tenéis siempre súper claro a mí Ángel ¿no quieres volver a abrir el micrófono? yo creo que lo más difícil es el plan general o sea tener tan claro todas las estrategias de la organización en una entidad como la nuestra que ha estado muchos años con mi parada y le estamos dando una vuelta hace un par de años claro todo tiene que estar tan conectado desde el objetivo más final que incluir ya que las familias sean conscientes que son parte de la captación de fondos porque además estamos una entidad que no quiere depender de conciertos públicos o la realidad pero después tampoco se implican pero claro para eso hay que tener claro dónde queremos ir pero si las familias que son nuestros beneficiarios y son también nuestros jefes por llamarlo de alguna manera por llamarlo de alguna manera ni siquiera ellos lo tienen claro entonces creo que lo complicado es no ir saltando creo que lo que hacemos siempre de un sitio a otro chiquitito sino tener ese tiempo para sentarse y hacer una planificación estratégica global y dentro de eso meter la captación de fondos ahora ojalá tuviera el tiempo o sea yo hoy estoy de vacaciones y estoy aquí conectado porque necesitaba este ratito pero claro es decir lo mismo diría mi compañera Elena cuando nos sentamos con todo esto porque además estamos viendo la formación y mientras nos estamos pasando el chat de oye recuerda que viene el plan financiador la semana que viene vamos a montar un video de agradecimiento vamos a hacer pero son como retales siempre no hay un plan asentado creo que eso es lo más difícil si yo soy contigo o sea yo te tengo que ser sincera o sea yo creo que en todas las organizaciones en las que he trabajado nunca he tenido estrategias tan aterrizadas como las que estoy haciendo como consultora para otras organizaciones o sea a veces sí pero el tiempo que de repente o sea para mí es un lujo para cualquier organización de repente tener a alguien que durante dos meses está trabajando contigo para que tengas una estrategia o sea es como es verdad que esto de dos meses cuando estás dentro es un año de trabajo y un año con muchas idas y venidas y que nunca estás totalmente satisfecha con el análisis que hayas podido hacer antes y tal o sea la estrategia perfecta no la vamos a conseguir y efectivamente hay un problema enorme de disponibilidad de tiempo para que nos podamos dedicar a eso y además hay un problema que es que el tiempo te va pisando por detrás porque al final en otros temas quizás la otra forma se pise hace dos años años de plena que era presupuesto el tema de revisión presupuestaria oye lo puedes hacer mejor o peor pero mientras hay dinero va bien o sea la entidad sigue funcionando el problema aquí es que como te dejes entrar dinero la entidad no va bien o sea al final y todos los compañeros te dicen oye vamos a montar más recursos para las personas vamos a dar más servicios y tú siempre vas a lo mismo y el dinero ¿quién mantiene el recurso? al final tener un trabajo de red dinero tener un servicio dinero y esa es la gran dificultad que encima si está y es claro esa sensación de decir oye este proyecto es a largo plazo pero el crono es este o lo que usas que decías antes te va pisando todo el tiempo entonces la sensación de agobio yo creo que es la mayor en este tipo de sí y además hay un problema o sea para mí las organizaciones que están así como no pues incluso vamos creciendo vas captando cada vez más recursos públicos no sé qué y tal de repente se te cae una convocatoria y tú no has trabajado nada más que esto entonces recuperar eso es muy complicado o sea si no tienes una cartera de donantes ya cultivados ya tal es muy complicado que en muy poco tiempo lo puedas conseguir entonces es encontrar esto esto es como la parte de herencias y legados poca cantidad de poquísimas organizaciones que lo trabajan ¿por qué? porque no no lo ves en el momento en que lo estás trabajando tú decides que cada año inviertes 10.000 euros en herencias y legados y a lo mejor ni tú ni la persona que te sustituye ve los resultados pero dentro de 20 años sí tendrán cuatro herencias que han solucionado la vida ¿no? de los 10 años siguientes de tu organización pero tú no lo ves entonces yo creo que esta falta de visión a medio o largo plazo es un lastre para la mayoría de organizaciones ¿no? tanto grandes pequeñas medianas ¿eh? ahí no no hay mucho no hay mucha diferencia yo creo que aquí lo importante también es sensibilizar en eso ¿no? que perdón que he visto la pregunta y me fui o sea que que hay que empezar y tienen que entender eso del ciclo del donante eso para mí es casi la base lo veremos en la cultura de fundraising la sesión de cultura de fundraising de la semana que viene ¿no? dentro de dos semanas perdón que hay como hasta que no entiendan que no es solo lo que te entra este año sino lo que te tiene que entrar dentro de dos años y que son relaciones y que hay que cuidar eso y que se tiene que involucrar un montón de gente es muy difícil que acepten que efectivamente tú no te dediques solo a presentar solicitudes y a justificarlas ¿no? entonces ahí hay un hay un tema y de que demasiadas veces nos llega de repente mira para el año que viene un millón queremos 200.000 más que este año pero eso entonces porque han decidido que es genial hay que abrir un nuevo servicio pero no hay nada no se te tiene en cuenta y eso también es cultura de fundraising no se puede tomar decisiones tan estratégicas de aumentar el presupuesto o abrir un centro sin haber hablado con captación de fondos y que te puedan decir oye mira genial pero de aquí a dos años y para hacerlo necesito el proyecto diseñado necesito el impacto necesito un montón de cosas para poder presentarlo ¿no? de mira búscate la vida ahora y tú mismo ¿no? de encárgate de formular el proyecto y yo solo te digo que quiero hacer este servicio y te buscas la vida entonces esto yo creo que es primordial entonces aquí nos pregunta Maribel ¿se podría hacer un resumen general breve de cómo podemos hacer sostenibles en el tiempo los proyectos? nos están haciendo ahora las convocatorias ¿sostenibles en el tiempo los proyectos o la financiación de los proyectos? ¿quién ha preguntado dónde está Maribel? no veo hola 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 nosotros la pregunta es que ahora presentamos convocatorias que están saliendo recién que han abierto los presupuestos y en todas las convocatorias nos están pidiendo que cómo podemos hacer sostenible el proyecto en el tiempo a nivel económico principalmente porque las actividades son las que son pero ellos quieren que según a lo mejor no nos van a dar tanto dinero ¿entiendes? y quieren que de todas maneras sea sostenible el proyecto que se pueda realizar o tal entonces nos están pidiendo no sé no sé exactamente qué es lo que están solicitando porque es la primera vez que lo hacen y no sé si a las demás entidades también se lo piden a ver o sea yo creo que tiene que ver con todo lo que hemos comentado ahora o sea si tienes un plan de captación o sea que tienes diversificación de financiación que tienes empresas que van a colaborar en el proyecto y aportar fondos que tienes fondos de libre disposición que podrás destinar al proyecto cuando ellos se vayan que las familias aportan un porcentaje de la financiación que tú tienes o sea yo para mí o sea ya es como oye tengo un plan de captación de fondos que tiene en cuenta que se me cae o sea que tengo que reponer un 20% de mi presupuesto cada año y en eso estoy trabajando tengo personas cualificadas que están trabajando en ello tengo una red de empresas o de socios que son capaces tal tengo reservas para poder dedicar a no sé qué estoy haciendo venta de servicios que me permiten financiar actividades las actividades que yo decida o sea hay depende realmente de pero para mí la base tengo una estrategia tengo una estrategia que diversifica que busca todo el rato diversificar no dependo en más de un 50% de ningún financiador o sea una serie de criterios así pero va a depender de tu estrategia de captación de fondos y si no la tienes pues yo creo que o sea por ejemplo tu estructura de ingresos les puede decir si eres sostenible o no si dependo en un 80% de un solo financiador bueno pues no me dice mucho si en los últimos cinco años he sido capaz de captar cuatro empresas que colaboran económicamente mejor ya les está diciendo otra cosa o sea depende un poco de cómo estéis yo creo que ahí tenéis que sacar qué fortalezas tenéis en la capacidad de diversificar vuestra financiación y de sustituirlos cuando se vayan no sé si las demás organizaciones os habéis encontrado también con este punto y tenéis algo que compartir allí gracias pues a ver tarea para la semana que viene no porque estoy siempre con la semana que viene dentro de dos semanas que ya es la última antes de que os mande como la evaluación final que son tres o cuatro preguntas por sesión vale entonces aquí nos vamos a centrar en el mapa de empatía entonces para esto os vamos a compartir una plantilla y simplemente tenéis que subir los resultados de cada apartado al formulario de Google vale pero eso lo tenéis que hacer sobre un donante que hayáis identificado y calificado positivamente por supuesto y complementar su mapa de empatía os voy a enseñar la plantilla que os vamos a compartir antes cuando tenía oficina ahora no tengo oficina trabajo en cualquier lugar pero siempre tenía un mapa de empatía pegado en en mi pared ¿no? o sea básicamente el mapa de empatía es una herramienta de design thinking que nos ayuda pues a ser más empáticos con la persona con la que potencialmente nos vamos a reunir o con la que queremos conectar analiza seis aspectos que están muy relacionados con los sentimientos de un ser humano y nos ayuda mucho a entenderlo y nos obliga a investigarlo más además porque ahora veréis ¿no? deberíais de tenerlo siempre a mano y si ya tenéis el mapa de empatía y vais a una reunión con esta persona y sacáis más información la deberíais de actualizar ¿vale? entonces básicamente un mapa de empatía es la persona en el centro y tiene cuatro apartados y luego dos pain and gain ¿no? o sea es ¿qué piensa y siente? ¿qué ven? ¿qué escucha? ¿y qué dice y hace? esto lo habíamos hecho para un director de una fundación americana pero ahí o sea ¿qué piensa y siente? no sé entonces te obliga a haber investigado en este caso por desgracia ¿no? las redes sociales te dan muchísima información sobre sobre la vida personal de esta gente entonces este en concreto por ejemplo ese sabíamos que había hecho voluntariado en África y en América Latina que tenía tres hijos que dos de ellos estaban estudiando en Estados Unidos cuando él estaba basada en Colombia o sea como una cantidad de información tremenda pero que te o sea que te da muchas pistas ¿no? que escucha también entonces intentamos entender qué es lo que le puede estar pasando ¿no? y luego los pain y los gains el pain es que le duele a la hora de hacer su trabajo no cumplir objetivos el estrés laboral no cubrir las expectativas del donante etcétera etcétera y qué gana cuando logra sus metas ¿no? a conseguir aliados estratégicos internacionales eficiencia del financiamiento contar con un equipo idóneo voluntarios preparados y comprometidos para ayudarlos a que intentamos ponernos en la piel pues yo que sé la alcaldesa de nuestro pueblo que es a quien quiero ir a ver ¿no? que piensa y siente o piensa que hay cada vez más pobreza en el pueblo y que hay un problema grave de desempleo y que hay cada vez más problemas de convivencia porque lo que ve pues ve eso que hay barrios que están como con situaciones cada vez más complejas que las personas están muy desanimadas o sea allí lo que ve aquí escucha pues quejas continuas de no sé qué no sé cuántos o que hay que hacer más no sé cuántos entonces todo esto tenemos que intentar hacerlo lo vemos en redes sociales lo vemos en informes en publicaciones que hayan hecho en artículos en todo esto y luego pensando también en la realidad de la alcaldesa de nuestro pueblo con lo que nosotras sepamos de su realidad lo hacemos entonces puede parecer así como un ejercicio decir pero aquí qué pasa me invento pues no intento realmente ponerme en la piel de esta directora de Fundación Botín y qué le pasa y yo lo recomiendo mucho o sea yo hay una un donante que nos pidió hacer una formación por organizaciones suyas le pedí el mapa de empatía y de repente te salen cosas como que pues a ella le duele tener que decir por qué no a un montón de organizaciones o que su patronato le está pidiendo proyectos con impacto medición de impacto real y las organizaciones no están preparadas para poder hacer eso o sea que hay como un desajuste entre lo que espera su board y lo que las organizaciones con las que trabajan les puede dar entonces eso le genera estrés entonces de repente ves su mapa de empatía y dices wow a esta mujer no le puedo venir siempre con problemas tengo que ayudarla a solucionar temas si la alcaldesa está preocupada por un tema de suciedad de la ciudad pues a lo mejor monto unas brigadas verdes con mis beneficiarios y un fin de semana vamos a limpiar con las familias y tal el parque principal del pueblo entonces le soluciono un tema coloco mi organización y además a mí me viene bien porque invito a las empresas a participar en la limpieza empiezo a generar relaciones o sea que es súper importante entender qué les pasa también y ver cómo podemos hacer encajar este tema o sea para por ejemplo bueno se ha ido pero para la la federación de Navarra si el gobierno de Navarra está preocupado porque hay un montón de organizaciones chiquititas que no les hacen bien la rendición de cuentas pues a lo mejor tú puedes ayudarle a que a que se solucione al menos en el mundo de plena inclusión con las organizaciones de discapacidad o sea que yo creo que ahí es súper importante este ejercicio porque te da muchas pistas sobre qué proponerle que te encaje a ti y que te encaje a él también pues ya estaríamos no sé si tenéis más preguntas os llegó otra vez la espera voy a parar no sé si tenéis la espera